Al igual que muchos otros negocios en Quintana Roo, comercios del Parián de Cancún están quebrando ante crisis económica por el COVID-19. Según una nota de la agencia Cuadratin, Juan Rodríguez, comerciante de la zona, señaló que por más de tres meses los negocios en dicho lugar no pudieron abrir sus cortinas ante la emergencia sanitaria que se vive en el estado, aunque desde el 8 de junio algunos ya pudieron retomar sus actividades en el semáforo naranja, pero por las pocas ventas y la lenta recuperación económica se están yendo a la quiebra y cerrando sus locales para siempre. Señaló que no tienen para el pago de rentas de los locales, para pago de nómina de los empleados, así como para el pago de servicios como agua y luz. El Parián se encuentra a unos metros del crucero de Cancún, el cual fue catalogado por las autoridades de salud como zona de alto contagio del COVID-19.